La sexta edición de la Copa Pichincha se inauguró el sábado pasado en el estadio de la Federación de Ligas Barriales de Quito. 600 equipos de todos los lugares de Pichincha se dieron cita al evento. Estamos inaugurando la sexta Copa Prefectura, es la última Copa Prefectura que inauguraré como prefecto del gobierno de la provincia de Pichincha. Quiero agradecerles a ustedes padres de familia, a ustedes jóvenes por haber confiado en el gobierno de la provincia de Pichincha, por habernos permitido moldear los espíritus de nuestros jóvenes. Nuestro mensaje es sobre todo a los padres de familia, hay que cuidar a nuestros niños, hay que forjar a nuestra juventud. A su vez, varias autoridades de la Prefectura de Pichincha destacaron la importancia de fomentar el deporte en los jóvenes. No solamente es la opción de que los chicos hagan un gol o defiendan un gol, sino que va a crear el deporte fortalecer valores. Lo que intentamos es que nuestros niños tengan actividad deportiva, que salgan del sedentarismo, alejarles de las drogas, de los malos vicios. Además, el evento contó también con la presencia de ex-glorias del fútbol ecuatoriano, quienes expresaron mensajes de apoyo a los cerca de 800 jugadores del torneo. Es la disciplina, es el empuje que ellos meten en los entrenamientos y las ganas de triunfar. Damos primeramente la educación, es lo principal, el respeto. Entonces, con estos valores yo creo que los muchachos van encaminados para ser buenas personas. Aunque el sueño, la ilusión que tiene, hay que perseverar muchísimo. Estamos viviendo momentos dentro de la sociedad que nuestra juventud necesita esto, áreas deportivas, para que ellos su tiempo libre lo utilicen en algo que los va a direccionar a un mañana mejor. De esta manera se inició la sexta edición de la Copa Pichincha, una provincia que piensa y trabaja en función de los ciudadanos, el deporte y la vida. ¡Gracias!